No encuentra llama alguna Entienda la cordura Solo el espeso humor De ese último cigarro Ya no quieres ser Una pieza de ajedrez Solo ser un rey Que no se puede mover Tan centrado en su papel Que ya no sabe quién es Sin su distraz Se vuelve tan vulgar Cada vez Que se apaga la luz Frente al espejo esculpe Oculta su locura Bajo las luces de neón Su sombra escupe vida Nunca podrá ver Que esconde bajo la piel Solo un rastro ahora De lo que una vez fue Tan centrado en su papel El que ya no sabe quién es Sin su distraz Se vuelve tan vulgar Cada vez Que se apaga la luz Tras el telón Deja de ser Deja de ser Tras su telón Ya solo es ser No recuerda Recuerda Ya Quien se ocultaba Detrás Es la máscara Quien ocupa Quien ocupa su lugar Tan centrado en su papel Que ya no sabe quién es Sin su distraz Se vuelve tan vulgar Cada vez Que se apaga la luz Cada vez Que se apaga su luz Cada vez Cada vez Que se apaga su luz Cada vez Que se apaga la luz Gracias.